Y el conductor va a decir, mejor conducción, mejor, mejor, no quiero sacar un premio, estoy como huérfano en este caso, huérfano de premio, no, no, bueno, nos ponemos serios, nos ponemos serios, nos ponemos serios, vamos a hablar del viaje, que nos vamos a poner serios, 15 de agosto del 2015, ahora, mirá que falta poquito, nos vamos a los países escandinavos. A los países escandinavos y algunos de los países bajos en esta propuesta de cifras que se denomina Cifras Travel y que año a año les va ofreciendo distintas alternativas, en este caso, en este año, en el 2015, el desafío es recorrer una porción de Europa, conocer su historia, sus sociedades, Jorge específicamente su gastronomía. La salchicha es larga, qué bien. Pero también hacer un fuerte eje sobre esta nueva temática y este nuevo desafío en varias disciplinas, pero específicamente en la arquitectura y el urbanismo, que es la sustentabilidad. Allí hay una ciudad fuertemente sustentable que es Malmó y también en las otras edificios que apuestan a la sustentabilidad. Un recorrido muy lindo, comenzamos, por supuesto, nos vamos en avión, salimos, hacemos escala en Frankfurt, en Alemania y nos vamos a Estocolmo. Y de Estocolmo, ah, una ciudad, no, no, una ciudad espectacular. En Estocolmo vamos a estar tres días. Yo les cuento por si no saben. Vale. Vamos a estar tres días. Y de ahí nos vamos a Malmo. Vamos a ir bajando. Vamos a ir bajando. Malmo, la ciudad ecológica, la ciudad sustentable, la tercera ciudad de Suecia, 300.000 habitantes y usted no lo va a poder creer. Ahí vamos a ir a ver un edificio, el Torso, uno que está medio, por eso estoy haciendo gimnasia de cintura, el Torso, de un arquitecto muy reconocido a nivel mundial, Calatrava. Bueno, y de ahí vamos a empezar a bajar. Tomamos el túnel, vamos al puente más largo, el puente de Oresud, nos metemos en el túnel, vamos debajo del mar y salimos a dónde. Muy bien, ya estaba viajando a Copenhague, salimos y desde allí vamos a ir después en vuelo a Ámsterdam y después a Brujas y Bruselas. Y el que quiera continuar, el viaje nuestro va a ser 15 días, dos semanas, en la segunda quincena de agosto, donde para nosotros los argentinos tenemos el fin de semana largo del 17 de agosto y después allí quedan liberados para quienes quieran extender una semana o algún tiempo más su estadía muy próximo a París o puede ser Londres o puede ser Madrid. Esos días, estamos en el verano, imagínense, el verano en los países escandinavos, esos días que comienzan a las 5 de la mañana y terminan a las 9, 10 de la noche. No, realmente increíble. Y en Brujas una sorpresa, una comida final ahí en la plaza con... Con todo el grupo, con todo el grupo que por ahora somos solamente 10, Jorge y yo 12. Los grupos son reducidos, viajamos aproximadamente 40 personas para poder disfrutarlo y para poder conocer específicamente cada una de las cosas que vamos haciendo. Así que si están interesados, comuníquense con nosotros, les acercamos toda la información, la financiación, la forma que a ustedes les quede más práctico de abonarlo. Sí, por supuesto no somos nosotros quienes lo comercializamos. Hay una empresa muy seria, con años de trayectoria en este tipo de viajes, llevando contingente, contingente de profesionales, por supuesto, de empresarios y particularmente en esta zona del mundo. Así que realmente la vamos a pasar muy bien. Hacete un regalo. Yo siempre le digo a los que me están mirando, hacete un regalo. Pensá en vos. Ya pensaste tus hijos. ¿Está bien? ¿También? Bueno, ahora pensá en vos. Llegó tu momento. Venite con nosotros. Por supuesto que no está solamente cerrado a profesionales inherentes al mundo de la construcción o de la ingeniería, sino que, como siempre nos gusta, que los grupos sean lo más esterogéneos posibles en cuanto a edades y también a las actividades que cada uno desarrolla, porque viajeros... Un cardiólogo tiene que venir. Y para tranquilidad de Jorge necesitamos un cardiólogo, si no hay nutricionistas... Un traumatólogo también puede venir. Si no hay nutricionistas, mejor. Pero la idea es que vayamos y que disfrutemos todos. Sí, realmente. Bueno, nos vamos con imágenes de lo que va a ser ese viaje y ya la sonrisa de lo que lo vamos a pasar. Lo bien que lo vamos a pasar. Dale, ya volvemos.